Estoy tan borracho que no puedo ni hablar Frente a tu puerta que pienso golpear Escuchas un ruido y sales a ver Me encuentras tirado y empiezo otra vez Te doy las gracias por ser tan valiente No quererme tanto, aunque sea una mierda Esa sensación que recorre mi cuerpo Que todo da vueltas, voy a vomitar Al frente de ti, tus ojos apartas Y cierras la puerta al frente de mi Oh querida, si supieras lo mucho que significas para mi Te juro, te quiero, más que al alcohol Perdona este tonto, borracho de amor Oh querida, si supieras lo mucho que significas para mi Te juro, te quiero, más que al alcohol Perdona este tonto, borracho de amor Perdona este tonto, borracho de amor